Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Nuevas cargaritas de metamorfosis, oh, esos son nuevos objetos, eh Si, 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 pues chicos, hoy día martes han metido nuevas cargaritas de metamorfosis Supongo que ya habréis visto anteriormente el vídeo enseñando el nuevo helicóptero que también han metido Uy, 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 y lo dicho, vamos a darle caña, como digo, es todo nuevo Hola, 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 hay serpientes ahí, tío, que guapo La carrera de las serpientes, tío, como mola Pues lo dicho, vamos a darle caña, había visto ayuda a serpiente al empezar a ganar, pero no pensaba yo que estuviera el cielo lleno de serpientes, como mola, tío, en serio Y lo dicho, deseando ya que metan las carreras de metamorfosis el creador, o sea, para que todo el mundo pueda crear carreras de metamorfosis No sé si lo van a meter, la verdad es que todavía no, hola, me salto el punto, soy tonto del culo Es que no sé para qué vuelo, tío, es que no sé para qué vuelo Ya voy octavo, ya voy en la mierda, ya voy en la soberana mierda, hermanos Voy a intentar pillar el rebufo a este hombre y así conseguir pillar a los demás Uf, tío, ya estamos en la mierda, ya van en helicóptero esta gente, tío En helicóptero, macho, vale, vamos a ir a por esta serpiente porque se me han tocado básicamente, tío, como mola, eh Como mola la serpiente Mira, 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 está súper bien hecha, eh, como mola, tío, de verdad me encantan Dan incluso mal rollo, tío, meterse por aquí en plan, Dios mío, que me come Cuidado, ostras, vale, 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 confirmamos que hay que tener un poco, hola, ¿eso qué es? ¿Qué cojones es el rayo ese? Esto es nuevo, eh Ojo, es un acelerador, lol, lol, es un acelerador para helicóptero, eso lo han metido nuevo, eh Tío, como mola, en serio, como mola, 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 mola tela, mola tela Vale, vamos Es que esas son cosillas nuevas que va metiendo, no te entiendo, ¿verdad? Me gusta, me gusta Me gusta que sigan metiendo cosillas nuevas en las carreras, la verdad Vale, subimos, subimos, vale, están todos aquí, eh, no es por nada No es por nada, pero están todos aquí Y ojo porque el primero, bueno, el primero se está escapando de una manera Qué flipante, tío, vamos, vamos, venga, venga, no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder Vamos, 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 vamos Let's go, babies, let's go, babies Vale, está un poco complicado ganar esto, la verdad, vamos a... Vamos a ser sinceros, ¿no? Está un poco complicado porque nos la hemos pegado al principio Pero bueno, también hay que decir que son dos vueltas de 55 puntos de control cada una, así que Si le metemos caña, yo creo que en verdad Podemos hacer algo, hermanos Estamos todo el tiempo yendo por dentro de las serpientes, creo, eh Wow, 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 wow Aviones, vámonos Está el primero, ¿a cuánto tiempo tenemos...? Pulsa L para, vale, vale, para rotar, ¿no? Claro, aquí, este tenemos que pasarlo boca abajo Ahí está, si no nos deja pasarlo Ahí está, ahí está De manera normal Vale Mmm... Me gustaría saber... Vale, tengo a 15 segundos al primero Tampoco está tan lejos, eh 15 segundos es bastante poco, la verdad Entramos... ¡Uh, qué guay la boca de la serpiente, tío! El cuerpo es gigante por dentro, eh Mola, mola, mola Vamos Eso, eh Vale, 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 vale Hubiera abierto la rueda sin querer porque soy un poco tonto Vale... A 13 segundos, que a ver lo tengo más cerca, a ver lo tengo más cerca Este lo pillo yo, no, Raye Este... Lo malo es que Cuando hay mucho tiempo encima de un avión o encima de un helicóptero es complicado Remontar, tío Porque en los aviones y en los helicópteros, yo qué sé Es más fácil remontar en moto y en coche Que se va... Se puede pillar el rebufo y esas cosillas, ¿sabes? Y aquí es que no se puede pillar el rebufo Eso es algo que me gustaría mucho que me tiran, tío Es un aspecto que... Yo qué sé Que metan el rebufo, ¿sabes? En los aviones, en los barcos Aparte de las motos, de los coches Que también lo metan en los aviones y en los barcos O sea, daría mucho más juego a la hora de hacer carreras y tal Sería mucho más guay Vale, va, 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 a ver No voy a estar primero Vale, a 10 segundos Esto lo tenemos más cerca que nunca, ¿eh? Lo tenemos más cerca que nunca El tío está por ahí delante Sí, sí Es que, en verdad, están todos aquí Y después el primero está un poco más alejado O sea, el primero es el que más se ha escapado Se llama... Luis Mi El señor Luis Mi Y nada, pues vamos a ver ¡Ostras, mirad eso, qué guay! ¡Wow, tío! Este es el pintor la más guapa, ¿eh? ¡Cómo mola, cómo mola! Sí, sí, es así rojita ¡Madre mía! Vale, nos metemos Eso es Vale, esto cada vez se está estrechando más Y yo cada vez voy más rápido Y yo no por nada Pero me está empezando a temblar un poco lo que viene a ser La orejilla ¡Ay, cielo santo! ¡Ay, cielo santo! ¡Ay, cielo santo! ¡Qué guapa la carrera! Vamos, vamos, vamos Cuidado con el suscriptor de abajo Cuidado, cuidado, cuidado Vale ¡Ay, ay, ay! Vale, cambia ya la moto Cambia ya la moto, cambia ya la moto ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos ¡Ese es mi niño! Vale, vale, chicos Hay que remontar esto como sea ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, vale, vale Tenemos que ir delante al primero Venga, estamos a punto de completar la primera vuelta Y hay que remontarlo, ¿eh? ¡Va! ¡Oh! Cuidado, 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 cuidado Vale, ya sabéis que cuando estamos ahí doblando Si nos meten un tortazo mientras estamos chumbados O sea, salimos volando, ¿sí de claro? Vale, chicos Vamos tercero y tenemos que ir delante al primero Al final vamos a remontar esto, ¿eh? Estamos en la segunda vuelta Ahora sí que no podemos cagarla Ahora sí que no podemos cagarla Bajo ninguno de los conceptos ¡Qué guapada de carrera, hermano! De verdad, enamorado de esta carrera No me quiero imaginar Es la primera carrera que pruebo, ¿eh? De las de metamorfosis No me quiero imaginar ¡La siguiente! ¡Hola! ¡El bote que me dio! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Vale, chicos Bien, 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 bien Nos ponemos segundo Y ahora primero Ahí está Nos ponemos primero, hermanos Madre mía De liarla al principio A ponernos primero Es que es flipante Vale, va, va, va Ahora lo único que tenemos que hacer es Continuar Ahí tendríamos que haber pillado Ahora por la derecha Para cambiar un poco Pero bueno, da igual Ya paso de jugármela Vamos, 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 vamos Vale, aquí hay que bajar un poquito Pero tampoco tanto, ¿eh? Bueno, es verdad Sí que hay que bajar bastante Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uf! Vale, vale No me he chocado igual que antes Vale, el turbo este es nuevo, ¿eh? O sea, está guay, tío Parece ahí De burla en G El turbo, tío Vamos, eso, ¿eh? El tío este se la pega contra el techo Se estaba viendo venir, tío Estaba súper arriba O sea, me estaba pillando en velocidad Pero claro, me estaba pillando Porque no estaba bajando De velocidad Y al final se la pega contra el techo Vale, bien, 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 bien Subimos, subimos, subimos Aquí hay que subir, ¿eh? Aquí hay que subir Uy, uy, uy Me está costando subir, hermanos Uy, 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 uy Vale, vale Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Cuidado con este que tengo aquí detrás Pegadillo Vale, el señor Luismi El señor Luismi quiere recuperar su posición, ¿eh? No lo veo yo muy contento Sinceramente No es que lo vea yo ahí Vivito y coleando La verdad Lo veo un poco Ehh, chamuscado mentalmente Vamos Vale, aquí hay que intentar sacar La mayor velocidad posible Vale, 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 vale Eso, eh Uf, lo tengo al lado, tío Lo tengo al lado, lo tengo al lado El señor Luismi juega bien, hermanos Vamos Uy, uy, uy Uf, uy, uy Estamos los dos juntísimos, ¿eh? Estamos los dos juntísimos, hermanos Ay, 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 ay Va a haber impacto, va a haber impacto Uy, uy, uy Vale, aquí hay que doblarse Cuidado Uf Hay tensión, ¿eh? ¡Hay tensión! ¡Hay tensión! ¡Hay tensión! ¡Hay tensión en el ambiente! Luismi, guardemos las distancias, ¿eh? Guardemos las distancias Luismi, Luismi Luismi, Luismi Que te veo las intenciones Cuidado Uy, uy, uy Vale Cuidado con Luismi Y doblamos por aquí Con cuidado de que este señor No se nos ponga en un sitio Que no nos esperemos Y nos la peguemos contra él Que sería algo Que a mí, sinceramente Me entristecería mucho Vale, vale Sacamos un poquito de distancia, creo Ah, no, va por abajo Ah, vale, está ahí al lado Ni lo veía, tío Se me había camuflado en la pantalla Vale, 32 puntos de 55, hermanos Faltan poco más de 20 puntos de control Y está la cosa muy reñida No, un poquito No, muy reñida Y eso es algo que a mí, sinceramente Hace que me tiembre un poco la orejilla Pero vamos Que tampoco nos vamos a estresar, ¿eh? Tampoco me voy a poner yo aquí Cagadillo de miedo No, 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 no Porque, amigo Luismi Te voy a ganar Lo tengo claro Lo tengo claro Nací para ganar esta Maravillosa carrera de serpientes Vale, seguimos por aquí Uy, uy, uy Los demás ya están muy lejos O sea, bueno, están ahí detrás, ¿no? Pero no creo que nos pillen ya Con la poca distancia que falta de carrera Pero el señor Luismi sí que sé yo Que quiere la victoria Vale, ahí está Cuidado, seguimos doblados así Eso es Eso es Vale, aquí ya no hace falta Ahí está Y chicos El final de la carrera está aquí ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no lo sé Luismi está por ahí abajo Que no sé qué cojones hace por ahí abajo Pero bueno Yo lo que sé Es que la cosa Ay, 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 ay Que lo tengo pegadísimo Ay, cielo santo Luismi Vamos a calmarnos, ¿eh? Luismi Eh, pero ¿cómo se puede adelantarme? Ala, 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 ala Luismi, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Luismi Luismi Luismi, ¿qué? Tranquilito, ¿eh? Tranquilito Vale, chicos, falta nada, falta, falta Vale, voy por delante de él un poco Va Llamo a la moto Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, caballito Vamos, vamos, vamos Del tirón, del tirón, del tirón Del tirón, del tirón A tope, a tope, a tope, a tope Se la ha pegado Se la ha pegado ¿Cómo cojones se la ha pegado? ¿Qué le ha pasado? Ha muerto Luismi ha muerto Oh, cielo santo Lo hemos perdido Repito, lo hemos perdido Ha muerto, tío Pobrecillo Pues nada, chicos Sí, sí Se la ha pegado Va quinto, va quinto Ahora se la ha pegado algo Se la ha pegado No sé qué cojones ha hecho Pero se la ha pegado A lo mejor ha intentado Volar con la moto Para pillarme en velocidad O algo Yo qué sé, tío Pero la cosa es que Es que le hemos ganado Hermanos Pues nada Finalmente hemos conseguido Ganar la primera carrera Que he probado De las nuevas Que han metido en metamorfosis Muy guapa Me ha encantado Muy, muy chula Esta nueva carrera Mira, Luismi Ah, no, este no es Luismi Este es Lorca Que se está dando un viajecito Muy tranquilito Él en su moto Sobrevolando los santos Fíjate tú que bien Pues nada, chicos Sinceramente Me ha encantado Me ha encantado la carrera O sea, dejar un like Si a vosotros también os ha gustado A mí sinceramente me ha molado mucho Ojalá que sigan metiendo Más carreras así Más actualizaciones de carrera Porque es que Buah, cada vez estamos más guay, tío A mí me enamoran Sinceramente Y nada más Pues espero que os haya encantado Este nuevo vídeo Dejar un pedazo de like Y un favorito si os ha gustado Seguidme por todas las redes sociales Que la tenéis por abajo En la descripción Instagram Twitter Facebook Ya sabéis podéis dejarme un like Un comentario Decidme lo feo que me he vestido hoy ¿Sabes? Cuando subo una foto en Instagram Y esas cosillas Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós